Bueno, hoy les voy a presentar lo que compre este día, hoy es 9 de junio y este, compre estas cositas que tengo aquí. En total ahí en esto que compre me gasté 415 pesos. No había salido a hacer mis compras porque este, hay problemas del coronavirus y entonces no había podido mostrar las compras que hacía, pero hacía muy pocas compras en lugares que no iba normalmente yo a comprar y ahorita fui a comprar, me di la oportunidad hoy de salir a hacer las compras para tener mis cosas en mi casa que me hacen falta. Les voy a mostrar lo que compre hoy, ahí compre este, un vaso de espinatas, compre manzanas, aquí compre estas manzanas rojas, manzanas rojas y manzanas verdes, pepino, compre tres pepinos, grandes, compre una jícama, grande también, está grande esta jícama, unas zanahorias, estas zanahorias ya están aquí, dos calabazas, dos calabazas así grandes, una pequeña y una grande, compre cinco plátanos verdiones así para que me duren ahí y como hace tanto calor pues después se madura, muy rápida, compre unas brasas, estas ya, todo lo que tengo aquí ya está desinfectado, lavado, todo está limpio, compre unas brasas y compre dos cajitas de 450 gramos, creo que traía cada cajita, cada cajita me costó 30 pesos y esto me queda porque ya en comida comienza. compre tomates, también tenía buen precio el tomate, compre ese de tomate, para que me dure ahí unos días, que ya luego vuelvo ahí y voy a sacarlo, compre este harina, dos kilos aquí, dos kilos de harina, una salsa, salsa de polvo, unos espaguetis, sal, un kilo de arroz, pan de este de caja, de tamaño mediano y el mediano, compre unas nichas, eran cinco nichas pero ya no me quedan dos, dos y media, el melón no lo compre junto con estos, con estas cosas que le dije de 400, 400, medias de 415 pesos, lo único que no compre junto con eso, con todo lo demás fue el melón, compre tres yogures de beber, aquí están, tres yogures, nuevamente, una lechuga, todo lo que está aquí ya está desinfectado y lavado, lo que se lava, por lo lavé, lo que se desinfecta, así el plástico, por lo desinfecté. Bueno, todo eso compre con 415 pesos. Bueno, yo hice mi compra este inicio de semana, algunas cosas, las que compre hoy, pues son de 415, pero ya hice mi compra, ayer de pollo y carne y este melón, compre este melón, este melón, fueron dos melones, dos melones por 30 pesos, este y uno pequeño, pero el otro ya no lo tengo aquí porque ya me lo comí. Bueno, no hice agua, ya no me queda este, pero este y uno pequeño, 30 pesos, estaba bien el precio. Compre este, frijoles también, pero esas, todas las cosas que le voy a poner ahí, les voy a decir cuánto es de peso y cuánto me gasté, pero en todo lo que van aquí, sacando el melón, me gasté 415 pesos. Yo ahí voy a subir en el video qué cosas compre durante la semana, todo lo que compre en la semana, todo lo que compre, pase para consumir durante todo lo que queda de la semana. Les voy a decir qué tanto compre de cada cosa, cuánto me costó y fueron tres lugares donde fui. Un lugar donde fui a comprar el pollo, compré pollo, masa, ayer y hoy salí. Solamente estos dos días, son los días que salí y con todo lo que tengo aquí, es lo que me voy a mantener durante la semana o durante dos semanas. Después compre queso de hebra, compre queso fresco, compre frijoles y este, y carne también compre carne. Todo eso compre, pero aquí solamente me gasté 415 pesos. Uno puede darle un manojo de eso, de pinacas. De las manzanas, pues ahí también les voy a decir, compre rojas, tenían el mismo precio, compre en la manzana, compre un kilo, 3 kilos y tanto compre. Pero ya ahí se los voy a poner en descripción ahí, ven cuánto compre de cada cosa. Compre algo de manzana porque tenía buen precio. Esa manzana me llevaba demorar como unas 3 semanas y ya no compro la siguiente, pero como ahorita no se puede andar saliendo, pues voy a mantenerme así con esa manzana y tratar de consumirla, pero no comer tantas, porque no puedo estar salida y salida ahorita. No puedo andarme arriesgando en la calle. Bueno, espero que les guste el video y que administren muy bien su dinero. Yo este, comparto mis videos, les comparto lo que yo hago en mi casa, les quiero compartir algo de lo que hago. Mis videos no van a ser específicamente de una sola, no van a ser específicamente de una sola cosa, sino van a ser de todo lo que yo hago en mi casa, para que ustedes pues tomen algo de lo que yo hago, si quieren, si no, pues ni modo, ¿no? Pero les digo cómo administrar este, su dinero para que les rindan. Ya en el otro video que tengo que ya subí, ahí dice todo lo que hago, todo este, cómo hice mi compra, cómo hago mis compras, esta vez fui a, fui a tres lugares, ayer fui a dos, donde fui a comprar la carne y donde fui a comprar el pollo. Y hoy pues fui a, salí hoy en el día de, cuando yo hago mis compras, que es un, es un día de la semana donde hay ofertas de frutas y verduras. Y eso es lo que compré. Lo que compré me pareció que tenía buen precio y por eso lo compré. Me hacía falta sal. Todavía está enbozar, pero ahí tenía buen precio. Les recomiendo que ustedes no vayan en la quincena, porque siento que en la quincena es cuando los precios están un poco, unos pesos, centavos, está un poquito más caro. Les recomiendo que vayan, este, después de la quincena y hagan sus compras. La salsa también pareció que tenía buen precio, tenía 8 pesos, pero ahí les voy a especificar bien cuánto me costó cada cosa. Aquí como podrán ver, aquí tengo la, la nota. Este, no la van a ver desde allá, pero este, la nota aquí la tengo y aquí les voy a decir cuánto me costó cada cosa. Traten siempre de buscar algunos lugares, comparar precios para que así ustedes puedan tener un ahorro en su casa y administren bien el dinero. Ustedes como mamá de casa pueden hacer cualquier, todo lo que se propongan pueden lograrlo. Hagan este, rendir su dinero que les da su esposo o lo que ganen, para que así también tengan un ahorro extra ahí, guardado, para cualquier otra emergencia. No compren este día, así que no crean que sean buenos para comprar y solamente compren lo necesario. Y todo lo que compren traten de consumirlo, no lo dejen perder. Siempre compren pocas cantidades, no compren mucho. Cuando yo voy a comprar carne solamente compro, son los tres, yo compro cuatro bisteces, que sean unos bisteces grandes. Si voy a comprar carne, pues, más o menos, viene siendo como medio kilo de carne. Y así les alcanza para una comida. Bueno, a mí me alcanza, cuatro bisteces grandes me alcanza para comer, son los tres, comemos los tres y todavía me sobra un poquito. Cocino eso y si me sobra un poquito, luego lo recaliento. Hay un día de la semana que me, que es, no cocino y consumo lo que tengo ahí en el refil, los poquitos que tengo, para así no echar a la basura esas comidas. Cuando compren jamón, también compren lo que se vayan a comer. Ya conocen a sus, a sus seres queridos que tanto comen, solamente compren exacto. Yo cuando voy a comprar jamón, solamente compro doscientos gramos. Sé que lo voy a consumir en ese momento, y este, no lo voy a consumir exactamente ese día, pero lo puedo consumir el día de la semana. Voy a, yo determino que día vamos a comer tal cosa. Un día de la semana como pollo, un día de la semana como carne, atún, este, frijoles, huevos, todo lo tengo bien administrado. Yo digo, que día vamos a comer carne, que día vamos a comer pollo, que día no vamos a comer carne en el pollo, no vamos a comer carnes rojas, así, pollo, carne, eso no vamos a comer. Que día vamos a comer atún, y así es como yo administro aquí el orden de nuestra alimentación, comemos bruta, de luz, verduras, cereales, así pueden ustedes hacer, este, hacer sus logros, este, tratando de ver las cosas que van a comprar y administrar bien este video. Espero que me hayan entendido, y les guste mi video, y los, este, y les comparto mi video, otro video en el próximo. Nos vemos. Adiós. Adiós.